ONG Crecer en Familia, promovemos el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Con tu fuerza en la unión familiar. Doctora Joana, que nos va a decir de qué trata este gran programa de la Fundación Externado de Responsabilidad Penal, que viene haciendo por los jóvenes. Claro que sí. El Externado de Responsabilidad Penal es una modalidad del sistema de responsabilidad penal para la redundancia, donde son remitidos los adolescentes y los jóvenes que infringe la ley para cumplir una sanción. Los delitos son diversos y básicamente los criterios que tienen en cuenta los juzgados para enviar a estos adolescentes y jóvenes a esta modalidad es que no haya reincidencia, que sea la primera vez que ellos reinciden, que tengan interés en el cambio, en la resocialización y que quieran hacer un proceso de verdad. Entonces, por eso son enviados a la modalidad de externado, que es una modalidad donde ellos están cuatro horas con el programa, en la jornada contraria le dan continuidad a sus estudios académicos y no son separados de su núcleo familiar. Regresan a la casa y al otro día hacen la jornada otra vez, cinco días a la semana, de lunes a viernes. Estamos hablando, doctora, que cuando no han reincidido, es cuando es primera vez, independientemente de la sanción o el tipo de delito, ¿no? Independientemente de la sanción o el tipo de delito, pues hay algunos delitos que son de mayor complejidad y pues ya el juzgado tiene en cuenta la red familiar, un adolescente, por ejemplo, que no tiene red familiar fuerte, pues generalmente no se le da la posibilidad de estar en esta modalidad. Los que están en esta modalidad son jóvenes que por una u otra razón terminaron desarrollando un delito, infracción a la ley y entonces le dan la posibilidad de que estén en esta modalidad. Para fraternizar un poquito, doctora, estaríamos hablando, haciendo el símil con los adultos de una especie de como de casa por cárcel, ¿no? Sí, es... Algo parecido. Exactamente, sí, aquí se le llama externado. Externado de responsabilidad penal y qué tipo de funcionarios, qué tipo de disciplina, imagino que hay psicólogos, están en esa área, doctora Joana. Sí, el externado de responsabilidad penal cuenta con un equipo interdisciplinario, profesional y especializado para el abordaje de las problemáticas de estos adolescentes y jóvenes, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas, pedagogos, médicos, odontólogos y todos aquellos profesionales que intervienen de una u otra forma para que esos adolescentes y jóvenes resignifiquen todo el hecho que implicó el desarrollo de una conducta psíquica. Y que podamos empezar en ese proceso de que ellos identifiquen otras redes de apoyo y, pues, modifiquen ese estilo de vida desde lo ilegal. Bueno, se trata de estar con ese acompañamiento. Hace ocho días estuvimos tocando el tema de lo que es los transitorios. Aquí estamos con Johana Parra, amiga, que tiene el programa externado de responsabilidad penal con la gente de ONG Crecer en Familia. Por último, tu mensaje desde esta área de la coordinación de este gran programa que estás como cabeza principal, doctora Johana Parra. El mensaje desde la ONG Crecer en Familia, concretamente desde el externado de responsabilidad penal, es básicamente para las familias. Porque tal como nuestro logo de la organización lo propende, pon tu fuerza en la unión familiar, es eso. La familia no se puede olvidar que ellos son los responsables de sus hijos. La familia no se puede olvidar que ese grupo de la familia es el primer grupo de socialización de todo individuo. Entonces, de ahí, de esa familia, van a salir unos ciudadanos, unas personas que terminan pasando muchas cosas con ellos. Entonces, el mensaje es para las familias que estén muy pendientes de sus chicos, que estén al frente de todo lo que es su proceso de aprendizaje, su formación, su entorno, que les acompañen, que los orienten, que busquen ayuda si no los encuentran. Hoy en día hay muchísimas instituciones que les prestan esta orientación y formación y acompañamiento para hacer de ese proceso algo mucho mejor. Yo te la voy a dar muy buenos días para usted y igualmente para los oyentes. ¿El parcero? Parcero no, el reparsero, parcero. Oiga, yo quería hacer una pregunta aquí a la doctora. O sea que si de pronto, como le pasó a un amigo mío en Chanclas, que iba por ahí en la calle y agarra una señora y me clava una puñalada y todo, y el huevita se le va a agarrar. Y entonces no me dijeron por ella. Si ese hermano lleva paleto, el man se regenera y lo saca todo un elegante, ¿sí o no? Sí, la idea es esa. Ese es el propósito que las personas que terminan en el desarrollo de este delito alcancen ese proceso de resocialización y reeducación, pero lo que prima y que es el interés de la persona por hacerlo. Porque desde el programa les ofrecemos mucha orientación, capacitación, acompañamiento. Pero si no hay la motivación, si no hay el interés, si no se es autónomo en ese proceso, pues por eso muchos procesos fracasan. O sea que, por ejemplo, si el hombre sale de allá en Chanclas y todo sale por allá bien regenerado y todo bacano, y vuelve y la embarra y todo dice, pues vuelve para allá otra vez, ¿sí o no? Si el adolescente está en la modalidad de externado, hace su proceso, termina la sanción, pero reincide, ya no volverá externado. Porque ya se ha perdido la posibilidad. Que no hayan sido reincidentes, ¿no? Exacto, ahí ya iría generalmente a una privación de libertad, si hay la función de otro delito, si todavía es menor de edad. Si ya es mayor, pues ya será tipificado como adulto. Bueno, gracias a la doctora Johanna Parra, que viene en representación de Crecer en Familia. 8, 10 y 6, los domingos son familiares en ritmo y sabor. ONG Crecer en Familia, promovemos el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Con tu fuerza en la unión familiar.